¡Muy buenas cojáis! Hoy es 17 de abril de 2022 y esto es el Dojo Podcast. Para el podcast de hoy estaba dubitativo de varias temáticas, ya que ninguna me convencía lo suficiente, y me planteé hasta el no subir el capítulo. Pero en un momento de derrotismo una palabra me vino a la cabeza y me hizo cambiar totalmente de idea. Y así pues todo empezó a funcionar solo, como los engrenajes de una máquina. Y sorprendentemente ese cambio de parecer repentino tiene un simil con la mecánica del arquetipo de hoy. Os preguntaréis ¿Dojo? ¿Cuál ha sido esa palabra milagrosa? Pues no es nada más ni nada menos Kohai que Karakuri. Así que desempolvamos la temática del Japón feudal que trajimos la temporada pasada con los ninjas, la cual la tenéis en el capítulo Guerreros de las Sombras, para conocer a unas peculiares máquinas que estos guerreros llegaron incluso a usar y que guardan varios trucos en sus mecanismos. Hoy conocemos en detalle a los Karakuri. Bien, como mencioné antes, retomamos la temática japonesa para hablar de los Karakuri, arquetipo de máquinas de atributo tierra, que debutó en el TCG en el set Star Strike Blast, el 11 de noviembre de 2010. Y además recibió posteriormente soporte en los sets Storm of Ragnarok y Stream Victory en 2011, y más posteriormente en Ignition Assault en 2020. Y es que Karakuri no es solo el nombre del arquetipo. Los Karakuri son unos autómatas creados en Japón, concretamente en los siglos 18 y 19, hechos casi al 100% de madera y con unos complejos mecanismos internos de engranajes que permiten el movimiento del mismo. Y sí, estos aparatos se mueven. Están hechos para reproducir ciertos movimientos limitados y generar la sorpresa en los espectadores. Algunos, con unos 160 años de antigüedad, fueron fabricados, por ejemplo, para escribir hasta cuatro caracteres de kanji, cuyo creador, por ejemplo, en este caso, fue el fundador de la actual compañía Toshiba. También, por ejemplo, había otro Karakuri que tenía la función de disparar flechas y recogerlas. Esto pues eran modelos pequeños de Karakuri. Luego lo veremos, porque sí que vamos a hablar de los diferentes tipos de Karakuri. De ahí su nombre, Karakuri, cuya traducción podría ser algo así como aparato mecánico para producir la sorpresa en una persona. Una frase muy larga para una palabra tan pequeña. De esto viene el diseño de los monstruos, los cuales, como podemos ver en las ilustraciones, no solo representan figuras del Japón feudal, como el ninja, el samurai, el shogun o el estratega, sino que también están hechos con madera y poseen mecanismos basados exclusivamente en un sistema mecánico de engranajes. No usan electricidad, pues esto al ser de madera podría generar un cortocircuito y que se incendiase. Los Karakuri en la realidad además se diferencian en tres tipos en base a su uso. Los Butai Karakuri, usados en el teatro Kabuki y en el teatro ordinario. Los Zashiki Karakuri, utilizados para un uso más doméstico debido a su pequeño tamaño, solían ser un juguete o un elemento decorativo en habitaciones. Y los Dashi Karakuri, utilizados en festividades religiosas. En base a estos tres tipos podemos incluso organizar algunos monstruos del arquetipo, como por ejemplo para los Butai, recordemos los del teatro, tenemos monstruos como Ninishi o Inashichi. Los del tipo Zashiki tenemos a Shinkuro o Shiro Kunishi, el barril o la rana. Y los de tipo Dashi tenemos a Kunanzan o Abureibu, que estos serían los de tipo más religioso. Y hablando, ya que estamos de los nombres, porque sí que los hemos mencionado, así como dato curioso, los alias que reciben los monstruos dentro de su propio nombre, son una modificación de su número de modelo en japonés. Es decir, los Karakuri poseen un nombre acompañado de su número de serie y después su alias. Así, por ejemplo, Karakuri Komashi, MDL, es decir, Model o Modelo, 224 Ninishi. Es el modelo 224, que en son 2Ni y 4Shi. Entonces 224 es Ninishi, de ahí su alias. Algunos sufren modificaciones, como es el ejemplo, por ejemplo, de Saizan, siendo este el 313. De esta manera 3 es San y 1 es Ichi. Se acortan algunas letras dando lugar al código Sa, 3, i, 1 de Ichi, y Zan, de San, que sería 3 de nuevo. 3, 1, 3, Saizan. Además, también como dato curioso adicional, si multiplicas las dos primeras cifras de este código entre sí, es decir, por ejemplo, en el caso de Ninishi, de nuevo, 2 por 2 es 4, obtienes las cifras siguientes del mismo. Generalmente son con tres cifras, pero hay algunos que tienen cuatro cifras en su código. A excepción del modelo número 96 Sinkuro, que ese pues obviamente no cumple esta regla. Pero me parece un dato bastante curioso porque podéis hacer la comprobación. Cogéis todos los Karakuri, los buscáis, si los tenéis en físico, pues en físico, si los tenéis en el Edo Pro, pues en el Edo Pro o en MasterDuel y haced la multiplicación de las dos primeras cifras en el código de todos los Karakuri y veréis cómo os da las dos o la cifra siguiente. Bien, estos Karakuri, aunque se os puedan hacer un poco extraños, son más conocidos de lo que pensáis sobre todo en la cultura pop actual. Aparecen en algunas películas, sobre todo en películas asiáticas, por ejemplo. Un ejemplo que se me ocurre es la película china dirigida por Zui Hark, Detective Di y el misterio de la llama fantasma, donde en una de las escenas de la ciudad subterránea el protagonista, Di, es atacado por dos guerreros ninja vestidos como los ninjas del teatro kabuki. Las armas de estos asesinos mercenarios no son katanas, no son shurikens, tampoco son cuchillos, no, sino que son dos marionetas las cuales manejan con un intrincado sistema de hilos. Estas marionetas, hechas de madera, poseen varios mecanismos para accionar trampas implementadas en la misma. Y sí, estas marionetas son Karakuris. Además, para los que esta escena que os acabo de narrar se os haya hecho familiar, pero no conozcáis o no hayáis visto esta película, aun así tengáis la mosca detrás de la oreja de donde habréis podido ver algo similar, pues dejad que os diga que esa sensación no es errada. Pues este tipo de marionetas son iguales a Karasu, Kuroari y Shansu. Las tres marionetas creadas por Sasori y utilizadas por Kankuro, el hermano de Gaara, en el anime de Naruto y en Naruto Shippuden. La temática es la misma. Tres marionetas Karakuri, movidas en este caso por hilos de chakra, porque bueno, es con lo que funciona la serie, que posee complicados mecanismos y trampas que el titiritero acciona desde la distancia para lanzar bombas de humo, veneno o incluso cuchillas. Entonces tiene el mismo mismo mecanismo que los Karakuri, un sistema de engranajes que permite hacer a la marioneta, en este caso, ciertos movimientos característicos que luego además van acompañados de los movimientos que hace el titiritero con las cuerdas. Visto un poco el contexto, la pregunta que nos queda responder es ¿cómo se plasma este contexto en la mecánica del arquetipo? Pues para responderla tenemos que irnos al efecto genérico que poseen los Karakuri y alrededor del cual funciona su estrategia, los cambios de posición. Dejando a un lado los monstruos del extra deck, que aunque funcionan con esa mecánica tienen ciertas peculiaridades que analizaremos después, los monstruos del main deck poseen un efecto común, el cual es que deben atacar siempre que sea posible y si son atacados cambian su posición de batalla a defensa boca arriba. Bien, esto refleja dos aspectos de los Karakuri. En el momento que invocamos el Karakuri o que está en posición de ataque, estamos iniciando la maquinaria del mismo, es decir, los encendemos, por lo cual hasta que no acaben su tarea no se apagarán, por eso tienen que atacar obligatoriamente si están en ataque siempre que sea posible. Después, el efecto que se aplica cuando reciben un ataque de cambiar a la defensa boca arriba vendría a ser el cambio de acción del Karakuri, apagándose, hasta que se vuelva a activar en el momento en que lo pongamos de nuevo en ataque. Una manera muy ingeniosa, a mi opinión, de plasmar en la mecánica el funcionamiento de estas increíbles maravillas de la ingeniería pasada. También hay que remarcar la relación de los diseños de cada uno con el efecto que poseen. Aquí sí incluimos a los monstruos de estradek, ya que no es casualidad que por ejemplo sea el estratega el que cambia la posición de un monstruo en campo al invocarse, o que sea el mercader el buscador del arquetipo, siendo este el que nos trae a mano, cual buen comerciante, una carta Karakuri. Pero es en este punto donde los tres monstruos de sincronía que posee el arquetipo destacan más. Y es que los tres shogunes, es decir, los gobernadores del reino y sus tierras, también son, como todos los shogunes, los generales del ejército, siempre que se les invoca por sincronía, independientemente de cualquiera de los tres, invocan un Karakuri al campo, como un líder llamando a sus tropas para el combate. Otro punto interesante de la mecánica reflejada en el arquetipo son los efectos de las cartas trampa, ya que muchas funcionan cuando el Karakuri se desactiva provocando que una trampa del mismo entre en juego. Así, por ejemplo, Karakuri Trick House, la casa de trampas o de trucos de los Karakuri, destruye una carta en campo en el momento en el que un Karakuri cambia su posición de batalla. Se activa el mecanismo del automata y se activa también la trampa que este lleva en sí mismo. Por último, remarcar también que los diseños de las cartas, tanto mágicas como trampas, también reflejan esa temática del tema de los Karakuri, de máquinas de madera, engranajes de madera y demás. Tenemos mismamente una carta mágica que es el propio engranaje de los Karakuri. Pero bueno, también llevan el tema, por ejemplo, del aceite con el que puedes hacer que la máquina se atasque menos y demás. Sobre todo lo interesante de nuevo está en estas cartas trampa, donde podemos ver los engranajes o los mecanismos más bien que poseen estos Karakuri para sus trampas. Habiendo dos concretamente, que uno es una bomba, o sea, es una cajita que libera una bomba en el momento que un Karakuri está en posición de defensa, es decir, en el momento que está apagado en cuanto a movimiento, pero sí que funciona en cuanto a acción. En este caso también la Trick House vemos que es eso, una casa, pues como las casas ninja, con trucos, trampas y pues bueno, que tiene a lo mejor un suelo movedizo, que debajo tiene púas o tiene a lo mejor una pared movediza, que dentro pues tiene una trampa que accionan al pisar, por ejemplo. Entonces, la verdad es que en el tema de diseño, a mí en lo particular los Karakuri me encantan y además me parece que tienen un diseño bastante acertado con su temática. Como veis, una mecánica peculiar que utiliza la posición del monstruo para accionar toda la maquinaria que conforma nuestro deck y también este arquetipo de máquinas de tierra. Un arquetipo que además, pese a su antigüedad, porque como ya hemos visto, su debut fue en 2010, o sea que han llovido ya 12 años desde el mismo, se mantiene bastante fresco. Pese a enfocarse en la mecánica de lo que sería el cambio de posición, sí que es cierto que todo el soporte que le han ido sacando, y además, no mal soporte, ha hecho que, aunque no sea un tier 1, sí que es cierto que no tenga ese problema de mazos muy antiguos en los que son prácticamente injugables, sino que todo lo contrario, han ido mejorando cada vez más su mecánica hasta el punto de tener un mazo que es completamente viable y que, ojo, no es una mala opción en tanto en cuanto, en el momento que empieza a funcionar esa maquinaria, como no la detengas, va a llegar a unos puntos a los que se va a convertir en un automata imparable. Y ya, finalizando el arquetipo de este mes, vamos a pasar a la sección en la que sois vosotros los que ponéis el tema sobre la mesa. Hacía mucho tiempo que no decía estas palabras, la verdad. Como siempre os comento, recordad que tenéis tanto en pantalla como en la descripción, como en la descripción del resto de vídeos del canal, un número de WhatsApp en el que me podéis mandar preguntas, me podéis mandar audios y me podéis mandar cualquier tipo de consulta. Si queréis hacer una reflexión también sobre el canal o, yo que sé, simplemente agradecer el trabajo, también es bienvenido y también lo puedo poner aquí en el doño consultorio. Cualquier pregunta de ruling que tengáis, también la podemos poner, incluso cualquier pregunta que me queráis hacer, aunque no sea necesariamente de TCG, puede ser también de Duel Links, de Master Duel, un poquito lo que queráis. Una pregunta que yo prefiero también que me mandéis en audio porque así queda más elegante, como es el caso de dos audios que vamos a tener aquí, los puedo poner directamente y queda mucho más dinámico porque da la sensación de que estamos interactuando entre los dos, no que yo simplemente leo la pregunta, pero bueno. Y es que hace tiempo, como ya os digo, que no decía estas palabras porque creo que no hemos tenido esta sección desde hace dos dojo podcast. Empezamos con el dojo consultorio. Bien, para empezar, la primera pregunta que vamos a tener en este dojo consultorio es una pregunta que me hizo un suscriptor, sí que es cierto que me la hizo por YouTube en lugar de por el número de WhatsApp. Pero lo verdad es que me pareció una pregunta bastante interesante para tratar en el dojo podcast, entonces como bien le dije y le respondí en ese comentario, pues lo íbamos a tratar aquí. Y es que Víctor Benítez, hace ya un tiempecito, lo siento por no haberte respondido antes, me preguntaba cuál ha sido el arquetipo que más me hizo desear que le dieran soporte. Para él, el mazo Naturia, cuya carencia se debe a su incapacidad de generar múltiples cuerpos en campo, ya sea para pagar sus costos, así como invocar los otros jefes del arquetipo, etcétera. Bien, en esto pues creo que hay una lista bastante larga de mazos que sí que quería que tuviesen soporte para poder funcionar. La mayoría de ellos de Duel Terminal, como es por ejemplo el caso de los Genex, como es por ejemplo el caso de las Naturia, como es por ejemplo el caso de los Ali of Justice, los Worm. Realmente de aquí podemos sacar una lista bastante, bastante larga de arquetipos que obviamente a día de hoy son bastante inútiles y sí que es cierto que me parece que necesitarían un buen soporte para funcionar. Algunos con el paso del tiempo lo han ido recibiendo, por ejemplo Alien era un mazo que en Duel Links estuvo muy bien porque en su momento cuando salió para los estándares de lo que era el juego pues obviamente era una mecánica perfectamente viable, pero en TCG obviamente no. Y con el poco soporte que han ido sacando sí que es cierto que ha ido mejor un poco, aunque todavía siento que podría dar más de sí, que podría ser un mazo quizás no competitivo pero que sí con cierto soporte adicional más consistente o más rápido, pero bueno ahí ya depende de lo que haga Konami. Los Genex yo es que considero ya que tendrían que tener un reward completo, tendrían que hacer un estructurado como el caso de los Ace Barrier o una expansión dedicada a ellos en la que le hagan un cambio de imagen, un lavado de cara desde cero, porque la verdad es que necesitan arreglar mucho sus mecánicas, ya que tienen cartas que son perfectamente viables y hay cartas que son muy buenas, ellos así que las mantendría, pero tienen un tremendo pool de morralla, entonces pues bueno sí que es cierto que tendrían que darle una revisión bastante grande, lo mismo pasa con Naturia, ojo no lo voy a negar y con Worm y demás. Otro que sí que me gustaría porque la verdad es que tiene unos diseños brutales, lo que pasa es que también tiene muchos monstruos y muchos de ellos inútiles son los Bailon. Los Bailon tienen una mecánica muy interesante con las cartas de equipo, lo cual me mola bastante y además también tienen una mecánica muy interesante en el sentido de que al funcionar con cartas de equipo puedes mezclar con ciertas cartas de equipo del juego actual que te pueden dar ciertos combos relevantes. Aparte también puede funcionar con los monstruos de unión, que ya el mazo lleva de per se algunos, esto te podría permitir combinarlos con por ejemplo ABC o con este tipo de decks, por no mencionar que son monstruos máquina de luz, lo cual pues ya das de luz también, lo cual pues bueno te da mucha opción al final a poder jugar mazos combinados con muchas mecánicas actuales. Único problema es que esas mecánicas actuales no le van a sacar el máximo provecho porque no son excesivamente buenas. Otra opción y esta sí que es cierto que me da muchísima muchísima rabia y me encantaría que tuviese soporte que además recibió un soporte en formato de link pero no fue muy bueno y creo que con un solo link o un solo monstruo o una sola carta se podría arreglar y es que sería algo tan básico como cualquier monstruo puede tratarse como X para la invocación de tributo es el Steel Swarm, la Horda de Acero. Tiene unos diseños brutales, maravillosos, estupendos, pero el problema que tienen es que para activar sus efectos que ya de por sí es jodido porque son monstruos de tributo, por lo cual pues bueno es una mecánica bastante lenta, te piden obligatoriamente que tributes monstruos Steel Swarm y los monstruos Steel Swarm pequeños pese a que no son malos tampoco son excesivamente buenos, lo cual pues obviamente ralentiza muchísimo la estrategia. Por eso digo si sacasen una carta, por ejemplo una carta de campo, una continua o un monstruo link, que el efecto que tuviese fuese cualquier monstruo que fuese a utilizar para tributo de un Steel Swarm, se trata como Steel Swarm, por ejemplo, te permitiría jugar cosas como por ejemplo los monarcas, ese Edea, ese Eidos, ese Eder, todas esas cartas que funcionan muy bien para estos mazos de tributo para poder activar los efectos de tus Steel Swarm. Por ejemplo también podrían incluso enfocarlo un poquito en la mecánica de ritual, lo cual tendría bastante sentido porque los Steel Swarm generan, o sea bueno, no los Steel Swarm per se, pero sí que en el lore los Jiski utilizan esta plaga de los Steel Swarm para hacer un ritual y fortalecerse más, entonces podrían hacer como una mezcla un poco rara y aprovecharlos con los Incantation. Y los Incantation a su vez, con esta carta que os comento, que pueden ser tratados como Steel Swarm, entonces si no haces una invocación por ritual, haces una por tributo y te van a activar efectos, por ejemplo. Entonces al final me parece que hay muchas opciones interesantes, también para cualquier engine de tokens, para que tú puedas tributar esas tokens, pero se traten como un Steel Swarm para tener acceso a todos tus efectos. Yo creo que ese sería, para mí ese sería uno de los arquetipos, tengo otros muchos que también me gustaría que recibiesen soporte, pero uno de los arquetipos que más me interesaría a día de hoy, ya solo por un mero hecho de justicia, que recibiesen un soporte que los hiciese viables. Bien, para la siguiente pregunta tenemos un audio de parte de Frostgreek, que nos pregunta sobre un tema de ruling, con uno de los arquetipos que hemos subido recientemente, que es el Dream Mirror o Espejo en Sueño. Me hace una pregunta sobre algunas hantras que se podrían implementar, que yo en mi caso no los hice, pero sí que se pueden aplicar si las tenéis, y cómo interaccionarían entre sí. Hola, muy buenos días, oh gran maestro de maestros. Tengo una pregunta relacionada con ciertos monstruos que son las fusiones de los Espejos en Sueño, que según la descripción de las cartas, da igual el que sea si es de luz o oscuridad, que ambos son tratados con su opuesto, que si uno es de luz también es tratado de oscuridad y si el otro es de oscuridad a honesto y honesto oscuro en damage. Puedo descartar al honesto oscuro, luego al honesto se resolvería en cadenas, el honesto normal sumaría su ataque y luego el honesto oscuro lo bajaría a cero y le metería somanta palos al otro bicho del rival. Muchísimas gracias por la respuesta, y un cordialísimo saludo. Bien, Frauzik, pues sí, puedes activar los dos, pero ojo, ojo como activas la cadena. Para empezar, puedes activar los dos dado que el monstruo se trata tanto como luz como con oscuridad, entonces puedes activar ambos. Lo único, ten en cuenta que los vas a activar en cadena, porque Dark Honest va a pasar a cero el ataque del monstruo y luego el honest va a ganar cero puntos de ataque del monstruo. Por ello, la cadena que tienes que realizar es primero activar Dark Honest y segundo activar Honest. De esta manera, si tú primero activas el Dark Honest, se va a resolver primero el honesto, va a ganar los puntos de ataque de ese monstruo y luego el honesto lo va a pasar a cero. Si lo haces al revés, ocurre lo que te comentaba anteriormente. Si tú activas primero ese honesto y luego el Dark Honest, lo que va a pasar es que tú vas a reducir a cero el ataque del monstruo y luego vas a ganar cero puntos de ataque. Pero sí, sí que se pueden activar ambos y sí puede ser una buena paliza la que le puedes propinar a ese oponente. Bien, luego tenemos una pregunta que me hace desde Cuba. Lo siento, la verdad, por no haberte respondido antes, pero bueno, supongo que te puede servir ahora a futuro. Lo siento, Emanuel, ya te digo, porque el caso es que me he puesto con otras cosas y se me ha pasado completamente. Bien, Emanuel me pregunta, bueno, me dice, buenas amigo, soy seguidor del canal tuyo y de Yugi y estoy en un torneo de cartas de Yu-Gi-Oh por la plataforma de DoPro. En este caso, bueno, si vuelves a entrar en otro, no te preocupes, este consejo te puede servir. A ver si me puedes recomendar un buen deck para el campeonato. Bueno, pues si te has visto todos los vídeos del canal, ahí siempre voy diciendo, este mazo es bueno competitivamente, este mazo es fun. Por lo cual, de ahí creo que hayas podido sacar ideas. Pero sí que es cierto que ahora mismo, a día de hoy, tienes muchas opciones viables. Y más ahora que ha salido la estructura de Branded. Tienes el Branded con Despia con BreakToken, que lo tengo que subir al canal. Tienes Bazed, tienes Elish, tienes también el mazo, no es tan bueno, pero también funciona muy bien, de Tenji con BreakToken. Tienes el Prankids con BreakToken, también está bastante bien. Es un mazo también bastante interesante. La Virtual World Punk, no está mal del todo. O sea, tienes muchas opciones ahí. Dependiendo de lo que quieras y del estilo de juego que tengas, elige una u otra. Yo, por ejemplo, a mí en lo particular, el Branded Despia me mola bastante, el Prankids con BreakToken también, y el Punk con... bueno, el Virtual World con Punk también me gusta mucho. El Bazed lo probé en su momento y a mí en lo particular no me acaba de convencer, pero bueno, hay a gustos de cada cual. También hay cosas que puedes jugar que son bastante interesantes y no son malas, como el Dragon Link con Punk. Es un mazo que, bueno, tengo ahí pendiente de hablar con Platanito, si os interesa que os lo traiga, dejádmelo en comentarios, porque es bastante interesante y es un Dragon Link algo más fuerte por el tema de tirar por todo el engine de Halky Fibrax. Entonces, es otra opción que podéis implementar a un mazo como el Dragon Link, que os puede permitir jugar más tranquilamente. Pero bueno, ahí la verdad es que ahora mismo estamos en un meta bastante rico, aunque sí que es cierto que todo lleva BreakToken o todo juega mucha negación o lo que queráis, pero es bastante rico en el tema de que tenéis varias opciones para jugar dentro del juego, en entorno competitivo, en el tema de arquetipos. Entonces, la verdad es que tienes bastante donde elegir. Yo mi recomendación, como siempre digo, informaos un poquito de cada mazo, probadlos un poquito y el que más os guste, pues es el que va a ser vuestro deck para ese torneo, en este caso, Emanuel, del cual, pues bueno, ya te digo, lamento no haberte podido responder antes, te lo respondo ahora, y te deseo mucha suerte para los futuros torneos. Y por último, tenemos otro audio que nos manda en este caso, Jonathan Corcoles, sobre los Shik Samurai, que la verdad me ha pillado un poco con el culo doblado, porque no sé qué responderte, Jonathan. Sinceramente, porque por más que he estado documentándome o buscando, he buscado por todas las páginas que se me ocurren, he intentado, pues yo que sé, encontrar algo de información, y no ha habido suerte, no he encontrado nada, no sé dónde habrás sacado tú esta info, o esta teoría, o lo que sea, pero no tengo ni idea. Y como no tengo ni idea, pues obviamente no voy a poder responderte con la mayor certeza posible. Pero bueno, dado que te has tomado la molestia de mandarme el audio, y demás, vamos a ponerlo, y te voy a mencionar un par de cosas. Mi pregunta para el Dojo Podcast es que, ¿qué piensas que ocurrirá con Shik Samurai el año que viene con el nuevo soporte? Y si crees que van a banear el portón y dejará de ser un mazo OTK con este nuevo soporte futuro del año que viene? Bien, como ya te digo, no sé dónde has sacado tú que van a sacar ese soporte de Shik Samurai, porque la verdad por más que he buscado no he encontrado nada al respecto, ni para 2022, ni para futuro. Supongo yo que sacarán algo porque es un mazo popular, pero no tengo ni idea de a qué te refieres. Si tú, por lo que sea, sí que tienes esa información, déjamela en comentarios el link, o dónde la has podido obtener y demás, porque sí que me gustaría informarme, y a lo mejor en el siguiente video podcast te puedo responder ya más de una manera más correcta. Pero de todas maneras, yo no creo que vayan a banear la puerta ni nada, o sea, tendrían que sacar un soporte muy, muy roto, un soporte absurdo. Porque la verdad es que el Shik Samurai, aunque ahora tenga la puerta, tenga el combo del FTK, etc., etc., es un mazo fan. Es un mazo que los boss monster que tiene, que sobre todo es el Shien, el monstruo de sincronía, no son malos, porque tienen efectos muy interesantes, pero se han quedado cortos, se han quedado atrás. Ahora mismo es un monstruo que puede estar bien para una finalización de campo, pero no es el monstruo, por ejemplo. Luego dentro del propio mazo, el X-Tip tampoco te sirve de mucho, el Shien tampoco, o sea, los boss monster a los que llega se quedan atrás, todos. No son boss monster muy útiles a día de hoy. Entonces, al final es un mazo que le pasa como a otros muchos, como el Insector, por ejemplo, que lo mencioné. Son mazos, que además concretamente ambos son de la misma época, son mazos que tienen un gran potencial, tienen una gran capacidad de gestión de recursos, esos tienen una gran capacidad de spam de monstruos en campo, pero no tienen un fin al que llegar, con el que vamos a utilizar esos monstruos. Por lo cual, al final, el problema que tienen es que sí, tú puedes, al ser muchas invocaciones y tal, enfocarlo a Link, puedes hacer un FTK, puedes hacer un Stralink, etc., etc. Pero, o puedes incluso llegar a hacer el combo de Hulk y Fibrax, porque tienen Tuner y demás, sincronía, pero no te van a montar un campo en el que vayas a llenarlo de infinitas negaciones y demás, como otros mazos de ahora, en el sentido de que no lo vas a hacer con la misma eficacia. Sinceramente, para, por ejemplo, jugar un combo de Hulk y Fibrax en los Six Samurai, llenarte el campo de links, de sincronías y demás, pues tienes opciones como el Basset, como el Tenji, como el combo de Hulk y Fibrax en otros mazos, que es mucho más funcional, es mucho más seguro de entrar, porque tienes el Break Token que lo defiende, o tienes otras negaciones o otras respuestas con las que puedes defenderlo. Por ejemplo, mismamente el Sword Soul, que por cierto, se me olvidó de Manuel mencionarte también el Sword Soul antes, lo siento. El Sword Soul, mismamente, con una sola carta, que es el Enjuan, te hace ya una Barone, por lo cual ya estás completamente defendido, si no tienes Break Tokens en campo. Entonces, son mazos que por desgracia han caído un poquito en el olvido, en el sentido de que tienen una gran fanbase, pero en lo que sería funcionalidad, pues ya no se juegan, porque no tienen una actualización, por así decirlo, tan relevante para el meta como otros mazos a día de hoy. Porque ya os digo, son muy consistentes, son muy brutos en tema de spam, porque es un poquito también lo que se jugaba en aquel momento. Pero sus Boss Monster estaban hechos para la época, para negar una carta mágica, para anular un monstruo oponente. Entonces, targets muy concretos para un monstruo concreto, o para una carta en concreto, entonces pues obviamente eso hace que a día de hoy que se necesitan efectos más genéricos, que afecten a todo tipo de efectos, que afecten a cualquier zona del campo, pues les den 20.000 vueltas a estos Boss Monster. Aún así, ya te digo, ¿puede darse el caso? Bueno, pues supongo, si el soporte que le sacan está excesivamente roto. De nuevo, como yo no sé qué soporte es, ni sé a qué te refieres, pues no te puedo dar esa información. Pero bueno, si tú lo tienes ahí a mano y me lo mandas, te puedo llegar a confirmar si eso va a hacer que baneen de nuevo la puerta. Yo, ahora mismo, por cómo creo que está Shig Samurai y por cómo creo que está el meta, no creo que la vayan a banear. No creo tampoco que la semilimiten ni que la toquen. Yo creo que a uno está perfectamente bien y yo creo que se va a mantener ahí a uno. Entonces, bueno, si es tu mayor preocupación y los Shig Samurai es uno de tus mazos favoritos, no te preocupes porque, ya te digo, yo, bajo mi humilde opinión, yo creo que se va a mantener tal cual está. Y con esto finalizaríamos las preguntas que me habéis mandado para este Dojo Consultorio y también acabamos el capítulo 4 del Dojo Podcast. Bien, como ya os digo, la temática de hoy, pues la verdad me ha costado bastante llegar a ella porque no es precisamente que no tenga temáticas. Simplemente es que las que tenía no me convencían lo suficiente para hacer el Dojo Podcast. Tengo temáticas ahí como, por ejemplo, el Metalfoe, como por ejemplo, tengo también la reencarnación por parte de los Truquín y de los Neftys, pero no me apetecía demasiado tratarlas. Y simplemente ha sido darle una vuelta de tuerca, jaja, el chistaco con la temática de hoy, para encontrarme o acordarme de los Karakul. Tengo también ahí por ahí algunas que funcionan un poquito parecido, tienen que ver con esta temática, como es por ejemplo el Wind Up, pero sí que es cierto que son temáticas que, bueno, es más un rollo anecdótico, se pueden analizar, pero quizás no ven para tanto, pero aún así puede que las guarde para un futuro vídeo. Y bueno, también mazos nuevos van trayendo temáticas nuevas, por ejemplo, el Break Token era también otra que quería tratar, pero sí que es cierto que tampoco me ha dado ganas. Entonces, pues bueno, poquito a poco yo supongo que según me vaya encontrando el día, pues bueno, os iré trayendo una u otra. De todas maneras, como ya os puse en Twitter, y si estáis de buen ánimo, dejadme alguna opción abajo que penséis que pueda tratar aquí. Algunas me ponéis que no son temáticas para tratar en el Toyo Podcast, pues por ejemplo, creo que los Tenji tendría que darle una vuelta muy grande para entender en qué se basan, pero, o sea, no en qué se basan, sino cómo aplican la temática a la mecánica. Pero bueno, dejadme ideas, y yo pues obviamente las tomaré agradecido, y en base a las que me hayáis dejado y la que me interese, pues os iré trayendo más capítulos. Y no mucho más, también, como siempre digo, tenéis tanto en pantalla como en la descripción del vídeo el número de WhatsApp del Toyo, para que me mandéis consultas, audios y preguntas para el Toyo Consultorio. Como ya os comento, prefiero que me mandéis audios, pero pueden ser de cualquier índole. Pueden ser preguntas sobre TCG, preguntas sobre Ruling, preguntas sobre arquetipos, pueden ser también preguntas sobre el canal, sobre mí mismo, alguna ya ha respondido sobre mí mismo, obviamente. También de Duel Links, de Master Duel, de otros formatos, incluso si queréis simplemente saludar, o, yo que sé, dar algún aporte para el propio canal, o por ejemplo, también hablando sobre alguna mecánica que queréis vosotros dar ahí un pequeño guiño o algún punto de vista, pues siempre son bienvenidos. Y también agradeceros ya que estoy a todos los que veis mis vídeos, sobre todo a los que los veis hasta el final, como es este caso, y a todos los que apoyáis el canal, tanto económicamente como siempre, simplemente pues dando clic a los vídeos que yo subo para que pues la publicidad entre en juego. Así que no mucho más chicos, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, si lo estáis viendo en YouTube, darle al like y compartirlo, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y si lo estáis viendo en iVox, que por cierto, gracias a los chicos de SaduGames, voy a intentar a ver si lo puedo llegar a traer a Spotify, pues si lo estáis escuchando en iVox o Spotify, en el caso de que ya esté ahí, pues también, no sé cómo funciona, pero darle like si hay ahí, like o compartirlo o lo que sea, que a mí eso me ayuda mucho. Y no mucho más chicos, nos vemos en el siguiente Dojo Podcast.